¡María! ¡Voy! Fíjate, lo bueno que tiene la cuarentena, que te da tiempo a leer, oye, y lo que te cultiva. Fíjate lo que pone aquí que he descubierto. Tengo la solución para los casos graves de coronavirus. ¿Y eso? Pues fíjate, si todos viviéramos en la luna, no había ningún caso grave de coronavirus. ¿Por qué? Porque allí no hay gravedad. No hay gravedad.